El problema con este subsistema es que nació de manera emergente con recursos no regularizables. Esto quiere decir que el presupuesto se tiene que negociar cada año y es complicado porque no está fijo en el presupuesto de egresos. Entonces, pues es un presupuesto que siempre es emergente y que nunca se puede saber si se va a disponer o no de él. El señor gobernador este año hizo la gestión para poder pagar a los maestros la nómina y los servicios que ellos ofertan en sus escuelas. Y se les está pagando regularmente y se están cubriendo el pago a proveedores para los alimentos que ofrecen a los niños en las escuelas. Que es estas escuelas que ahorita están de manera irregular, que no tienen reconocimiento y que funcionan como un sistema aislado, se incorporen al sistema educativo estatal. Eso significa regularizar y significa también que cumplan con todos los requisitos normativos que establece la Secretaría de Educación Pública en cuanto a infraestructura, en cuanto a matrícula, en cuanto a perfiles profesionales de las personas que trabajan ahí. En fin, se está revisando todo eso. ¿Puede ser una especie de auditoría la que se está realizando? No, no es una auditoría porque no implica una revisión en el ejercicio de los recursos. Lo único que implica es un estudio técnico que nos permite a nosotros saber condiciones de matrícula, condición de maestros, perfiles, servicios que se ofrecen. En fin, todo lo que técnicamente se necesita para que una escuela funcione de manera regular. Llevamos ahorita en este momento ocho estudios técnicos realizados de 18 centros que son. Y será finalmente la Secretaría de Educación Pública la que determine si el sistema es viable y si el financiamiento se va a determinar de manera regular para que ya puedan finalmente ser instituciones totalmente reconocidas y legalmente ubicadas. ¡Gracias!